Distintos grupos costumbristas de Tuxtla Gutiérrez celebraron como todos los años su tradicional carnaval zoque tuxtleco, visitando distintas casas de la capital chiapaneca. Bueno, pues este día estamos empezando con el inicio del carnaval tradicional, como popularmente se llama, y que nuestra lengua tradicional se llama napapók etse, el baile de la pluma de la guacamaya, ¿no? En donde recorremos las distintas colonias y barrios de la capital, en donde danzamos en los altares tradicionales de las casas antiguas, así como de ermitas e iglesias tradicionales. El napapók etse tiene lugar en los días previos al miércoles de ceniza, en donde las y los costumbristas de Tuxtla Gutiérrez recorren las calles de la ciudad y llevan este baile a los hogares que reciben a los contingentes. Son prácticamente todo el lado sur-oriente, sur-poniente de la capital, el barrio de Las Canoitas, San Francisco, San Roque, San Pascualito, el barrio de Santa Cecilia, ¿no? En el caso del día de hoy me organizo junto con otras personas para visitar primero a los maestros músicos y posteriormente donde se va a servir la comida tradicional, que es donde se separa un poquito más tiempo la danza para poder comer nuestros alimentos. Estos danzantes visten indumentaria tradicional que es muy característica en este tipo de celebraciones de los oques de Tuxtla, quienes danzan al ritmo del tambor y carrizo. Los personajes son tres, ¿no? Que es el principal, que es el del penacho de pluma de guacamaya, las niñas que representan a la luna que se llaman Alakandú, en nuestra lengua materna, y las suyuetze, que son hombres disfrazados de ancianas oques. Por ello ellos conservan todavía la vestimenta legítima de nuestras abuelas oques. Que gracias a ello se ejecute y se sigue preservando esta tradición, ¿no? Que año con año realizamos. Y que gracias también a los maestros que ya no están en vida, que también nos enseñaron esta parte cultural que es muy importante, la preservación y conservación de ellos. La comunidad que se identifica como soque en Tuxtla Gutiérrez, preserva este legado que ha sido heredado y conservado a través de los años. Realmente ya son varios grupos que se encargan de ejecutar la danza tradicional. En el caso creo que hay como tres grupos tradicionales que se ejecutan aquí en la ciudad capital. Hay en Copoye, creo que hay uno, ¿no? Hace muchos años solamente éramos el único, pero ahorita afortunadamente pues hay más y se puede repartir dentro de toda la ciudad. Pues que se acerque, que conozca esta tradición que aún sigue viva y latente en nuestra capital del estado de Chiapas. Para Alerta Chiapas, Erich Ando Mí. Erich Ando Mí.